Sintoniza, tóreca, téditú, 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 sintoniza, tóreca, téditú, téditú, téditú. Está muy, muy alto. Joder, con el adelante de los huevos. ¡Everbody, camo de nuevo, people, with Tartacar! se puede entrar pues de hecho que se lo hacen un poco que no lo quitéis no lo quitéis de todo que 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 hay que poner muchos aparatos muchos cabres así que por fin después de este periodo de caréntesis vuelve Gallomanía poco a poco retomaremos la normalidad ya en marzo estará todo a punto en este nuevo plató como veis diferente con un estilo más casero más cercano pues más Teleca un poco como el mundo de Wayne esa película en la que unos amigos han montado una televisión en un garaje Telek vuelve a sus orígenes y con Telek Rayomanía aquí estamos Ángel y yo como todos los lunes a partir de ahora seguiremos hablando de esa gran temporada que está haciendo el Radio Becano Ángel, ¿qué tal? en este periodo de paréntesis pues encantado la verdad que al equipo no le podría ir mejor porque bueno con decir que está a 5 puntos de Champions y a 3 de la antigua UEFA pues bueno la verdad que ha ido muy bien, ayer ha tenido un partido contra el Real Madrid así un poco extraño y y bueno la semana anterior hizo un partidazo contra el Atleti o sea que se le pasó por encima el equipo pues muy bien la verdad que miramos un poco para abajo y está a 17 puntos del descenso que es lo importante el año pasado se salvó con 43 puntos este año yo creo que va a estar un poco más baratito la cosa yo creo que andará cerca de los 39 con los 39-40 puntos lo cual significa que hay que ganar un partido más y prácticamente estaría hecho el tema de la salvación pero bueno la verdad que nos ha estado el equipo nos está ilusionando y también nos está haciendo un poquito pensar en metas más altas porque ya pase lo que pase que nos quiten los bailados después de pasar por encima del Atleti dominar durante una hora al Madrid y al Bernabéu que bueno no se marcó pero bueno el Madrid se dedicó a defender sí le faltó un poquito más de mordiente al Rayo yo creo que le faltó un poco para mí creérselo creerse que que se podía que se podía ganar a pesar de ese 2-0 en 10 minutos la expulsión de Ramos cambia totalmente el partido y yo creo que al Rayo le faltó un poco creerse que que podía que podía ganarle al Real Madrid en su campo no fue así faltó esa mordiente faltó el gol también algún error arbitral incluso con un penalti un penalti muy claro que hace coentrado y sobre todo yo veo clave esa jugada de trashorras al final del primer tiempo que solo la tira la tira alta y yo creo que ese podría haber sido ese punto de inflexión para haber acometido y haberte creído que podías que podías ganar el Madrid entregó totalmente el balón y bueno de hecho en los porcentajes de posesión me parece que el Rayo tiene un 67% casi nada en torno al 65% como selección española ¿no? sí lo que pasa que fue un dominio un poco estéril digamos porque tampoco creo muchas ocasiones y bueno pues no pudo no pudo con el con el todopoderoso Real Madrid que ayer fue un poquito menos poderoso y también destacable la masiva presencia de aficionados del Rayo 2.000 rayistas allí disfrutando 2.000 rayistas juntos juntos más todos los que había dispersos por el por el estadio parecía en la televisión incluso se ve por lo que me han dicho se oía como parecía que estaba en Vallecas se oían todos los cánticos todas las canciones que cantaba la afición rayista y de la afición del Real Madrid pues dejar pues eso cuando cantaban gol y algún insulto a los vallecanos algún insulto clasista de estos típicos vallecanos bueno insultos dejémoslos ahí bueno pues un partido para recordar lástima que no se sacó algo positivo pero bueno tenemos ahí todavía fresco la memoria ese partidazo contra el Atleti y bueno no nos lo creemos quién iba a decir que con el presupuesto más bajo de Primera Edición íbamos a estar ahí a puntito de puestos europeos y con gran distancia hasta la segunda división hasta el día hacia el descenso vamos a ver la clasificación porque en este periodo que no hemos estado en antena daba gusto verla también tan cerca ahí de los primeros puestos en el famoso la izquierda he dicho yo tres puntos de la ahí está la clasificación he dicho yo tres puntos de la UEFA pero en realidad estamos empatados con la Real Sociedad me refería porque como estábamos en la jornada anterior estábamos empatados a puntos con el Valencia y el Valencia había ganado pues nada ahí veíamos el Barcelona primero ponerlo otra vez por favor compañeros Barcelona que está haciendo bueno no está jugando de una forma tan brillante como otros años pero bueno ahí está 65 puntos le saca 12 al Atlético de Madrid que está siendo bueno iba a decir la declaración pero con su presupuesto y su historial tampoco sí pero ya el ir por delante del Real Madrid es una temporada muy importante y nada ahí en Madrid es tercero con 49 el Madrid de Pepe el Caditos Pepe y el señor andaluz este que también también reparte bien también reparte bien y bueno Europa ahora mismo la cierra salvo eliminación o exclusión de algún equipo por problemas con la UEFA como en Málaga que se dice que no se puede clasificar para la UEFA aún así Valencia y Real Sociedad serían los que ocuparan puestos europeos con el rayo ahí empatado al acecho sí hipotéticamente clasificados si se diera esa circunstancia sí Rayo, Betis y Levante que están haciendo una temporada muy similar el Sevilla se espera que suba de esas posiciones que dé mucha guerra para el final nosotros pues no tenemos ningún nada que nos sate ningún problema mientras estemos en el lado izquierdo de la clasificación como siempre decimos y miremos los puestos de cómo va Celta con 20 puntos Mallorca 18 y Deportivo 16 el entrenador deportivo Fernando Vázquez viejo conocido nuestro que se quede por allí lejos en el Deportivo decía que el Deportivo debía ganar 8 partidos para salvarse en torno a los 8 partidos 8 partidos son 24 puntos estaría en torno a los 40 que es lo que hemos comentado nosotros hace un momentillo pero vamos 8 partidos son muchos partidos ganan muchos partidos de los que quedan sí luego el otro gallego el Celta que también ocupa puesto de defenso con el Mallorca el Celta que han destituido al entrenador hoy es Abel creo que va a ser el nuevo entrenador con Goico Echea de segundo y bueno pues él lo marca bueno pues Zaragoza este irregular este irregular Atleti de Bilbao yo creo que el Rayo Vallecano pues eso una victoria más y tampoco queremos dejarse llevar porque dijimos el año pasado cuando quedaron 7 partidos 8 partidos con 2 victorias ganamos a los Asuna perdimos 6 seguidos y al final si no marca Tamudo en el descuento por cierto Tamudo que está otra vez con nosotros es verdad todavía no ha jugado pero bueno todavía no ha jugado no ha ido convocado ponerse al día si yo creo lo va a tener un poco complicado este año pero bueno ahí está la opción que se va a llevar el día que salga va a ser espectacular le tengan que poner un monumento a ese gol los que se han jugado ya han sido Arbilla y Jordi Figueras los otros dos fichajes bueno fichaje últimamente se está convirtiendo en una tradición de jugadores que se van y luego vuelven es el caso de Jordi que se fue en diciembre de hace dos años y ha vuelto en diciembre de este año si no la verdad que Jordi es un fichaje importante es un jugador que el año pasado la primera vuelta fue impecable de hecho bueno ahí se fue se fraguó su fichaje por el Brujas y este año pues bueno ayer jugó de titular dejó a Jordi Amat en el banquillo y es un central muy bueno también se ha aprovechado también traer un central también la vaca estaba lesionado la lesión de Rodri era necesario o sea que ha faltado era necesario y un lateral también era importante y por eso ha venido a Arbilla hizo un partidazo el otro día contra el Atlético de Madrid para ser el debut no se le notó prácticamente nada estaba muy compenetrado con el equipo y bueno y Tamudo pues que podemos decir de Tamudo me parece que es el segundo máximo goleador de la historia en activo o sea después de Villa no estamos hablando que ya son años si son muchos años pero son muchos goles también algunos importantísimos como el tamudazo contra el Granada y bueno y también hablar un poquillo de que la semana que viene jugamos contra el Valladolid en casa a las 12 horario que particularmente a mí me gusta mucho creo que en Vallecas gusta bastante esa hora la nuestra sí horario vallecano sí y bueno pues es un partido complicado que que bueno es un equipo que juega muy bien también el Valladolid y a ver como como lo va como lo sacamos adelante sí bueno quizá lo que falta de aquí a final de temporada suponiendo ya que bueno que la permanencia está casi casi ahí en el saco es luchar por ser el equipo de revelación ¿no? el año pasado fue el Levante que llegó hasta Europa de hecho sí y este año están ahí Betis, Rayo y Real Sociedad sobre todo luchando por meterse conseguir lo que consiguió el Levante el año pasado sería la leche jugar en Europa a ver cuando empezó la temporada decíamos que lo vamos a tener muy complicado para salvarnos sí muy difícil el siguiente el Rayo tiene el peor presupuesto de la de la liga pero el tercero el tercero el siguiente nos triplica o una cosa así entonces intentar estar en Europa o sea salvarse era el objetivo parece que está casi hecho a falta de casi 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 a falta de 14 jornadas o 15 me parece que quedan lo que venga vamos bienvenido sea ello es bueno vamos a poneros el primer vídeo del programa de hoy vídeos del primer equipo no tenemos porque no fuimos a Bernabéu lo que tiene tener trabajo que no puedes estar en todas partes al mismo sitio pero hoy vamos a ofrecer dos vídeos el primero de ellos del rayo femenino ese rayo femenino que bueno va en quinta posición luchando por subir poco a poco en la tabla clasificatoria la copa está casi casi asegurada la liga está difícil porque el Leti Bilbao está muy fuerte y el Leti Bilbao también está siendo la revelación en este caso saca muchos puntos el Leti Bilbao ahora mismo y es complicado pero bueno nos puede dar también la satisfacción de la copa también el año pasado nos quedamos ahí a un paso de la final en los penaltis a ver qué pasa este año vamos a ver este partido el del fin de semana recién terminado que las chicas se impusieron 3-1 al Sevilla con dos goles de Natalia gran capitana y uno de Jenny y eso que el Sevilla a pesar de estar ahí en posiciones bajas jugó bastante bien y bueno lo puso muy difícil de hecho empató a uno y al final la calidad del rayo se impuso y ahí está así que nada aquí está ese resumen bueno ahí salían todas las jugadoras en primer lugar el equipo visitante el Sevilla un Sevilla en el que había jugadoras muy buenas el once inicial del Sevilla era Inés Bajopalos y Amparo Suárez en Dana Beita Claudia Patri Amparito Laura Virgi que fue la que marcó y Mireia y en el rayo Alicia como siempre en la portería Ana María Pilar Natalia capitana Saray Paloma Ale Marta Queca Patricia Budiel y Patri Sí la verdad que el bache digamos del rayo ha coincidido también un poquito con lesión y ausencia también de Natalia y ahora parece ser bueno Natalia ya como hemos visto en este partido pues ha vuelto por sus fueros marcando dos goles y dando el pase también del tercero y bueno poco a poco a ver si van remontando un poco el vuelo porque ha habido ahí un bache navideño digamos el bache del turrón que decíamos y ha tenido unos resultados un poco pues bueno los que no estamos acostumbrados también Sí pero sin embargo desde que ha empezado la segunda vuelta no ha perdido ningún partido empezó empatando los dos primeros partidos desde la segunda vuelta ya coincidiendo a caballo entre el 2012 y el 2013 y aquí vemos el primer gol golazo de a balón parado golazo de Natalia y es impresionante el minuto 11 de partido el pase me parece que es de Saray en la falta y y el y el gol de Natalia pues como nos tenemos acostumbrados de cabezas con el pie con la izquierda con la derecha en velocidad de falta pues bueno Natalia decía que en este partido estuvo bastante igualado con idas y venidas y el rayo sobre todo llevó mucho peligro a balón parado aquí vemos este ha sido un gol pues eso en una falta y luego bueno vamos a ver el empate si el empate de Virgie aparte del fallo defensivo del rayo en el despeje luego lo hace con se va con una calidad impresionante hace el autopase a la a la central rayista y luego define muy bien en la salida de de Alicia empate a uno en el marcador como decía bueno el rayo lo siguió lo siguió intentando a partir de ahora sobre todo a balón parado con muchos corners como vamos a ver llevando el peligro si es que el Sevilla la calidad que demostró en Vallecas estaba muy por encima de de la de lo que refleja la clasificación el Sevilla está bastante abajo en la clasificación y ayer se comportó como un equipo bastante más grande estuvo la verdad que al final le pudo la calidad de la calidad del rayo pero vamos estuvo el partido muy igualado hasta casi hasta el final y al final pues bueno lo que pues es la calidad de Natalia sobre todo y ahí vemos un ejemplo de un córner nuevamente que casi es gol despejó la defensa in extremis si hay otro remate que el paradón de Inés es impresionante también se produjo un tiro al travesaño en otro córner y el rayo que no terminaba de sentenciar de sentenciar de adelantarse en el marcador y hubo que esperar a a un minuto después a que se produjera balón parado también en un penalti entre tanto pues nada idas y venidas no había un dueño sobre todo pues como decía balón parado el rayo femenino el rayo le está costando mucho esta temporada hacer goles cosa que otros años tiene que crear muchísimas ocasiones para para marcar y bueno la verdad que eso es lo que a lo mejor le ha hecho un poco un poco perder comba con esa cabeza de la clasificación y ya la segunda parte pues el rayo lo sigue intentando además hubo momentos de juego es decir duro de hecho a Natalia le sacaron tarjeta amarilla por encararse con una jugadora sevillista que le hizo un entradón pero bueno afortunadamente se quedó allí se quedó ahí y Natalia pudo no no se enfadó más y no había más tarjetas porque hubiera sido una gran pérdida una capitana que bueno aparte de su calidad se nota su peso en el juego del equipo sí ahí vemos también otro otro balón que vuelve a poner vuelve a poner Saray que es la encargada de ese tipo de faltas y la verdad que como estamos viendo la calidad en el en el toque que tiene que tiene con la pierna izquierda Saray es impresionante y aquí vemos el casi gol que marca que no pudo marcar Natalia que calidad ya se cantaba el gol de hecho en la ciudad deportiva y ahí está el penalti el penalti una internada por la derecha y el pase que toca con la mano penalti con mano que este fin de semana ha habido muchas manos sancionadas con tarjetas amarillas sí alguna más que tengan que haber sancionado alguna que me viene a la mente también alguna en el área que no pitaron en el fútbol masculino y el penalti lo lanza Natalia engaña a la portera y marca el segundo era un gol importante porque por lo que decimos estaba el partido muy igualado muy complicado y este tipo de partidos se le están dando un poco complicados al rayo femenino este año ayer por ejemplo sí que se pudo sacar adelante que otros partidos se han enquistado se han ido enquistando y no ha sido capaz el equipo a pesar de jugar mejor y de tener más oportunidades de ganar sin embargo este año no este partido sí se pudo sacar adelante y se ponía de nuevo el balón del juego en Sevilla que lo iba a intentar hasta el final sacar algo positivo pero no iban a poder hacerlo porque bueno la calidad del rayo ahí vemos que era patente en todo momento yo creo que tenían jugadoras muy buenas muy veloces como Mireia que era la más bajita pero tenía mucha calidad el pase es impresionante y ahí está Natalia que se retrasa el gol de Yeni el pase creo que es de Saray a la banda es impresionante y luego pues Natalia como recorta y la asistencia que le da pase de la muerte y eso que llega a tocar un poco la defensa a Yeni que había estado jugando con la selección también y en el último amistoso y había tenido alguna ocasión también en el sí de hecho entró en la segunda parte en el juego de titular 3-1 minutos prácticamente 90 y ya no daba tiempo para mucho más final del partido tres puntos muy importantes y nada a seguir dando buena impresión y luchando por ascender poco a poco por menos poner las cosas difíciles a los dos atléticos la liga está complicada pero bueno vamos a ver el avance en la copa y dos goles más para Natalia que lleva ya 300 y muchos enhorabuena la chica como siempre bueno vemos que es una tradición saludar pues nada ahí veíamos ese partido de regalo de Cano difícil las seguidistas lo pusieron muy difícil bueno dos goles de Natalia una de Jenny que son bueno prácticamente las que casi siempre mojan Natalia que decir Natalia y Jenny esa gran calidad tres goletas más entre las dos sí bueno es un poco lo que estamos comentando es una este año pues bueno es un año de cambios cambio empezando por el banquillo directamente y bueno pues Natalia sigue en su línea de meter muchos goles y ahora pues ha tenido unos partidos que ha estado un poquillo tocada un poquillo lesionada algún partido que no ha jugado y eso el rayo ahora mismo lo acusa mucho Jenny está a un nivel altísimo bueno como comentamos está jugando con la selección y bueno pues hay jugadoras que están recuperando un poco también poco a poco como caso de Kekeka por ejemplo después de tanto tiempo inactiva pues va recuperando ese el tono y luego pues bueno Patricia empezó marcando muchos goles ahora lleva ahí una rachilla que le está costando más y nada bueno esperemos que que vayan un poquillo para vayan para arriba y pues aprieten un poquillo la clasificación hasta el final y luego pues a dar el do de pecho en la copa también que por cierto una cosa que comentábamos en el partido este domingo que dudábamos si había vuelto Fumigoto como sabéis la jugadora japonesa que tenía el que había venido este año pasado y no es que hay otra japonesa se llama Kukitakami 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 no Yukitakami perdón Yukitakami así que nada no os extrañéis si vais a la ciudad deportiva y vais a una ciudad una jugadora oriental el exotismo sigue en Vallecas bueno el ego femenino que ganó y otro equipo que no está pasando tan bien es el rayo B que ha bueno ha pasado una racha de bueno cuántos eran 10 partidos sin perder o yo que sé los que llevaban sin ganar perdón sin ganar pero afortunadamente ya en estas dos jornadas últimas se consiguió ganar bueno en Asturias de forma apoteósica épica con 8 jugadores y esta semana no se pudo ganar pero bueno se consiguió conseguir un empatito contra otro filial por Tim B también jugó con uno menos el rayo yo creo que en todos partidos es una mala costumbre que ha cogido el rayo este año el filial y la jornada pasada fueron 6 los expulsados terminó con 8 pero expulsaron también a Jimeno algún jugador que estaba en el banquillo etc esta jornada ha habido una nueva expulsión con 10 jugadores se consiguió remontar el gol inicial que marcó el el Sporting B y bueno pues un punto más que bueno después de los 3 que si fueron muy importantes de la semana pasada contra el el marino del banco es muy importante este punto y acerca un poquillo más a la salvación que ahora mismo sigue en puestos de descenso pero creo que está a dos puntos de la salvación todavía queda tiempo y confianza porque seguimos confiando en el rayo B para que lo saque adelante en Jimeno y en los jugadores para que saquen adelante este este a este filial para que sigan en la segunda B por suerte a nuestros chicos a nuestras chicas a toda la cantera los lunes lunes sucesivos podremos también nos pondremos las clasificadas los resultados de toda la cantera los de la primera edición o las dos de estas cosas poco a poco que tomaremos la si iremos cogiendo ya el ritmo y ruedas de prensa bueno pues todas estas cosas pues volver a lo a lo habitual efectivamente de hecho pues bueno si no pasa nada el domingo que viene estaremos en en el estadio de Vallecas grabando la rueda de prensa del rayo Valladolid una hora de center mediodía para tomar los juegos del vermouth bueno y antes también pero bueno eso ya será la semana que viene así que nos vamos hoy ha sido un programa un poco más corto estamos empezando como aquel que dice y bueno poco a poco pues ya iremos extendiendo la la extensión la duración un placer ángel igualmente que bueno que ganemos la semana que viene que ganemos y que sigamos nosotros eso y luego venga que venga el Barcelona bueno Barcelona ya ha venido pero bueno vamos al canal y vamos a ganar nos vamos hasta el lunes que viene ya sabéis más o menos a la misma hora también a las 8 o así empezaremos saludos a Miguelito por cierto que ya nos preguntó este domingo que si íbamos a volver el programa nos echaba de menos pues nada poco a poco ya estamos aquí así que nada saludos a todos realistas y nada a un parayo hasta el lunes que viene gracias a todos y gracias a todos y ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Si no eres socio, haz de socio.